Hoy puede ser un gran día Si tan solo te propones Recibir a Dios en tu vida Dar paso a sus bendiciones Hoy puede ser un gran día De esos que Dios se ha inventado Para traer a tu vida Todo lo que has anhelado Hoy puede ser un gran día para ti En el que sus promesas se han de cumplir Si tan solo confías Si tan solo confías Hoy puede ser un gran día Recibelo Tan solo pon tu vida en los brazos del Señor Y lo que has anhelado Dios lo pondrá en tus manos Hoy puede ser un gran día para ti Buen día, buen día ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció usted? ¿Qué dice? Una mañana espléndida Claro que sí ¿Por qué no? ¿No es cierto? Ya dándole gracias a Dios Por este día que nos está regalando el Señor Por lo que nos permite poder ver Poder respirar Poder alabar a nuestro Papá Dios Bendecir su nombre Bendito Padre Celestial Te alabamos Señor Te glorificamos en este día Te damos gloria, alabanza y gratitud mi Dios Porque tú nos bendice Nos sana, nos liberta Nos cuida, nos protege Nos prospera Señor Y por muchas cosas más Le damos gracia poniendo este día en sus manos Señor Guiándonos Señor con su palabra bendito En este día Padre Santo Que usted nos permite leerlo Y nosotros ponemos todo en sus manos en este día Para que se haga su voluntad Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios Y así de esta manera vamos a compartir la palabra de Dios Que está en la Biblia En Efesios Capítulo 3 Versículo 14 en adelante Y dice así Por esta causa doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Para que os dé Conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos Con poder en el nombre interior por su espíritu Para que habite Cristo Por la fe en vuestros corazones A fin de que arraigados A fin de que arraigados Cementados En amor Seas plenamente capaces De comprender con todos los santos Cuál sea la anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer el amor Y de conocer el amor De Cristo Que excede a todo conocimiento Para que sea lleno de toda plenitud de Dios Y a aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder que actúa en nosotros A esa gloria en la iglesia En Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos de los siglos Amén Bendita palabra del Señor También para nuestras vidas Ya comenzamos El último mes del año 2017 ¿No es cierto? Donde le damos gracia Porque Hemos transitado Todo este mes Todo este año Tomado de la mano del Señor ¿No es cierto? Dándole gracia Porque en todo momento Hemos podido ver su mano de poder Su mano protegiendo Sanando Libertando Todas esas cosas Por eso le damos gracia Dice el amor Que excede todo conocimiento Y nadie más tiene tanto amor Como nuestro papá Nuestro papá Dios Que nos cubre con su gracia y poder Él nos perdona Él nos libra Él nos bendice Él nos cuida Nos protege Bueno Él está atento A nuestras vidas A protegernos A socorrernos Por eso dice Por esta causa Doblo mi rodilla Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo De quien Toma nombre Toda familia En los cielos Y en la tierra ¿Cómo no clamar? ¿Cómo no doblar Nuestras rodillas? Como dice aquí Su palabra Alguien que decía Como Pablo ¿No? Él clamaba Él buscaba Él intercedía Por toda persona Y es así como debe ser Más allá que seamos aceptados O no seamos aceptados Porque como decimos siempre Habrán personas que nos aprecian Que nos quieren Pero habrá personas tampoco Que no los pueden Ni sentir hablar Porque es lo que hay En la persona Lo que hay No es como sea la persona Que es fea Que es gorda Que es chiquita Que es alta O que es vieja O joven Si no En realidad Es por la gracia Que Dios pone En nuestras vidas Eso Es lo que molesta A algunas personas Eso Eso molesta Como a otras personas Les gusta Hasta Lloran Dice Y no sabe Por qué Hay otras personas Que les molesta Y en gran manera Donde la llegan A despreciar A malmirar E incluso Como digo A ponerle la espalda Pero Dice acá también Pero para que Os dé conforme A las riquezas De su gloria El ser fortalecidos Con poder En el nombre En el hombre interior Por su espíritu Para que habite Cristo Por la fe En vuestros corazones A fin de que Arraigados Y cimentados En amor Hay otra cosa Que tenemos Que aferrarnos A la fe Aunque sea Poquita fe Pero Creyendo Que Que Dios Nos va a ayudar Esa poca fe Póngala En actividad Póngala Ahí Que se Multiplique Para poder Ver días buenos Para poder Ver El camino Donde va A transitar Que se Ensanche Su camino El que usted Está aclamando Tal vez De trabajo Tal vez De sanidad Tal vez De prosperidad Yo no sé En el área Que usted más Necesita O por lo que Está aclamando Pero activar La fe Para que Cimentado En el amor De Cristo Dice su palabra Eso sea Ensanchado Que vaya El amor De Dios Y la fe Junto A usted Donde usted Vaya ¿Eh? Porque ¿Sabe qué? Va a ser Más que victorioso Más que bendecido Ahora en este día Usted no baje Los brazos No se detenga No se quede No quede ahí Quejándose Levántese En el nombre De Jesucristo Levántese Porque eso es Un día De bendición Este es un día Para darle Gloria Se alabanza Al Señor Este es el día De trabajar De activar De hacer cosas Es necesario Seguir ¿Eh? Es necesario Clamar a Dios Para que sea Él en nuestra vida Como dice Y aquel Que os Es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más Abundantemente De lo que Pedimos O entendemos Según el poder Que actúa En nosotros Hacia la gloria En la iglesia En Cristo Jesús A Él A Él A Él Exaltamos A nuestro Jesucristo De Nazaret Exaltamos Le pedimos Le clamamos ¿Eh? Porque Sabemos que De Él Dependen las cosas Así que a Él A Él Le entregamos Todo Todo Así de esta manera Hoy también Bendito Dios Poderoso y eterno Alabado y glorificado Sea tu nombre Señor Mira la circunstancia De cada persona Mira ese anciano Señor amado Bendito Dios Posa tu mano Sobre Él No ha podido Ser sanado Operado Señor Pero La La bendición La sanidad Está en tus manos Señor Bendito Dios Esa fe que actúa Padre Santo Bendito Que tú hagas La obra Que tienes que hacer Mi Dios Como lo hace Con los niños Con los adolescentes Con los abuelos Con los matrimonios Con la familia Lo haces en la ciudad Lo haces en nuestra vida Señor amado A ti clamamos Señor mi Dios Mueve tu mano de poder Tu mano sanadora Y libertadora Señor amado Bendito Dios Sana De la mollena Hasta la planta De los pies Nosotros clamamos Te rogamos A ti Padre Para que tú Hagas la obra Si a bien Señor Es tu voluntad Mi Dios amado Clamamos Señor Porque hay Señor Cosas para hacer también Así que te pedimos Que tú nos bendiga Que nos ayudes Nos guíes Con tu Espíritu Santo Bendito Dios Santo Poderoso Bendice nuestra ciudad Bendiga nuestra Argentina Señor amado Dios mío Bendiga esta radio Todos sus integrantes Nuestras vidas Padre Bendito Dios Bendiga mi ministerio Señor Mi familia El caminar Es mi andar Señor Cuídame Señor Líbrame de todo mal Y peligro Bendiga todos los oyentes Padre Santo Ahora en este día Derrame una gracia Una unción especial Que muchas personas Le busquen Se arrepientan De sus malos caminos De sus malas actitudes Y sean quebrantados Por el poder de Dios Les rogamos Les pedimos Y entregamos Todo en sus manos Para que se haga Su voluntad Padre, Hijo Y Espíritu Santo De Dios Claro que sí Y en esta mañana Usted clame al Señor Pídale Tomado de la mano De Él Va a ser más Que victoriosa Orar en la mañana Puede darte vida Orar en la mañana Te levantarás Orar en la mañana Cambia el punto de vista A la más bella De las flores Yo le canto esta canción De amor La que con métalos De amores Tiernamente me arrulló Que sería de mi vida Si no estuvieras tú El amor De mis amores Madre mía Eres tú Tus consejos Y palabras Viven hoy Dentro de mí No sé cómo Agradecerte Lo diste Todo para mí Hoy le cantaré Al mundo entero Gritaré que yo Por ti me muero Madre Tú sabrás Cuánto te quiero Mi vida Entregaría Por ti Al cielo Madre Tú sabrás Madre Cuánto te quiero Madre Tú sabrás Que soy sincero Madre Tú sabrás Cuánto te quiero Mi vida Mi vida Entregaría Por ti Al cielo Está transmitiendo FM La Voz Desde Quequén Provincia de Buenos Aires Para todo el distrito